Reivindicas sacar a los partidos políticos de las aulas. Sacamos el partidismo. La política está claro que al final la educación se mueve también con los políticos y con la política, pero no el partidismo. No queremos adoctrinamiento en las aulas, queremos un pacto nacional educativo, el cual justamente regule lo que es la lengua que queramos elegir las familias para nuestros hijos y que no haya adoctrinamiento. El adoctrinamiento queda externamente fuera para que cada uno tenga la libertad y el derecho a elegir lo que corresponda en su vida o en su pensamiento. Las aulas son para aprender matemáticas, ciencias, física, química y asignaturas. Nada más. Sonia, todo lo que dices, suena razonable, pero no hay manera de que se entiendan. No, es que no nos entiendan, es que no quieren escucharnos porque saben que llevamos la verdad y de ahí esa implicación que tienen los partidos políticos en sacarnos a las familias de las aulas, en sacarnos que no estemos las ampas dentro de un centro educativo. Saben que es lo que denunciamos siempre, vamos a seguir reivindicando esto y por supuesto no vamos a permitir que nuestros hijos al final sean la arma política de todos los partidos. Hablabas de una gran manifestación en Alicante. Sí, hicimos la de Orihuela, como bien sabéis, con más de 20.000 asistentes y próximamente vamos a convocar la siguiente que va a ser aquí en la provincia de Alicante, en la ciudad, y que realmente esperamos y deseamos que no nos vayan 20.000 sino que dupliquemos la cantidad de los asistentes en Orihuela. Sabemos que va a ser en Alicante, es próximamente, va a ser como en tres semanas, pero todavía no hemos avanzado a la fecha, estamos estudiándolo, estamos barajando todas las posibilidades y próximamente os lo comunicaremos a todos. Gracias por ver el video.